¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Outlast 2. Bueno, y en esta ocasión nos metemos en un bosque bastante cansino, que es una de las zonas que menos me han gustado en lo que llevo de juego. Y aparte conocemos a dos nuevos personajes un poquito pesados y que nos van a dar bastante guerrita, como son los que yo he llamado los hermanos Deformers, que son un grandote que lleva un enanito a la espalda a los cuales te van tirando flechas de fuego. Bueno, no quiero deciros más para que los veáis en este episodio. Y aparte vamos a la escuela algunas veces más, ya sabéis que a veces aparecemos aquí, y nos encontraremos con otro bicho bastante, pero que bastante feíto, el cual nos va a dar algún sobresaltillo. Así que nada más, espero que os guste y os dejaré en la descripción como siempre, cositas interesantes como mi canal de Twitch y demás historias. Nada más, por aquí os dejo con el episodio 3 de Outlast 2. Pues aquí estamos, después de escapar de la bruja Cansina, por aquí, por el huequecito este. Así que nos vamos. De una. Esa es la mina. ¿Dónde están los herejes? ¿Qué están haciendo con ella? Estoy muy desculpada. Uf, a saber, Lynn yo creo que ya no va a estar ni viva. ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah! ¡Ay, el cactus! ¡Logro! Babilonia. Has localizado las minas lejanas en las que tiene a Lynn retenida. Me creía que me la había dado por hacerme daño con el cactus. ¡Qué fuerte! Que le pegas sin querer una pata a un cactus y te hace pupita, ¿sabes? Tenemos escaleras por ahí y un documento por aquí. Y nada más. Vale, pues vamos a leer. A ver. Queridísima Marta, mi favorita, mi confidente, mi íntima compañera desde la infancia. Sé que tu fe es imperfecta. Sé que la duda de ese viejo gusano te carcome el corazón y que las lágrimas bañan tus mejillas. Crees que pecas al asesinar. Pero escúchame, puesto que te lo digo de todos los modos que sé. Tan solo pecaría si detuvieses tu mano. Si no encadenas a un perro rabioso, ¿acaso no serías culpable si luego ataca a unos niños? Si no aplastas la araña de la cuna de tu hijo, ¿no serías culpable si es venenosa y le pica? Si ves un incendio y no haces nada, ¿no serías culpable por cada inocente que se quemase en él? ¿Cómo? En todos esos... En todos esos caos... Ahí pone caos. En fin. La pereza te convertiría en una asesina. No moverías ni un dedo, pero serías una asesina terrible a ojos de Dios. Tu pereza será la culpable, sí, por no cobrarte una vida. Dejas pasar la oportunidad de derrotar al enemigo o de detener a un asesino o a un violador. Porque el enemigo está rabioso, es venenoso y tiene un hambre infernal. Sé fuerte, empuja el cuchillo. No necesitas perdón alguno porque no estás pecando. La puerta del templo te necesita. Que sepas que te quiero, que Dios te quiere. Not. Hostia, la bruja. Eso es hablando de la bruja piruja. La bruja mala. Vamos a ver por aquí arriba que tenemos. Montones de nada, como siempre. Una puerta. ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, que hay un hueco. Vale, 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 vale. Y estamos en la escuelita otra vez. Y tenemos una grabación. Vamos a ver. Grábalo todo. Muy bien. Me dejé una grabación sin... Sigo aquí. ¿Y qué? Si no dice nada, tío. Se oyen cositas raras. Vale, que sí. Me dejé una que hice en el colegio, pero no me acuerdo cuál fue. Una grabación sin revisar, pero no sé cuál fue, macho. No sé. Esta, la de Jessica colgada. ¿Dirá algo? Se escuchan movidas. Vale, vale, nada, vámonos. Tenemos zona por ahí. ¿Esto se abre? Hostia, espérate, espérate. ¿Y esto? Ah, que se abren los dos lados. Pues vale. Yo soy zurdo, así que siempre tomo la derecha. O sea, la izquierda, perdón. Pues vámonos por aquí. Uy, la cámara. Uy, la cámara. Que hace fallitos y miedo me dan esos fallitos, ¿sabes? Esto se puede mover. A ver, ¿hay algo aquí? ¿Dónde está...? ¡Anda! ¡Hostias! Que hay una pila ahí debajo. ¡Anda! ¿Esto se abre? Ah, esto no se abre. Vale, 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 vale. Pues nada, vámonos. Me da miedo este pasillo, ¿eh? Esto sí se abre. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué ruido, chaval! Ha sido muy generoso. Tenemos una nota. ¡Ah, es un dibujo! El juego del ahorcado. Lynn y Jess solían jugar a esto. Jessica hubiera dejado un hangman en algún lugar. Para Lynn encontrarla. ¿La ha dejado ahí? No, ¿dónde está el dibujo? ¿Se lo ha llevado? ¿Le ha gustado? Se ve que le ha gustado. ¡Hostia! Esto sí que se abre, macho. Espérate. Un segundo, un segundo. Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, es lo mismo! No hay nada más aquí. ¡Ah! Pues por el otro pasillo. Entonces, mira, esto viene a meterme a la izquierda. Porque era solo revisar. Espérate, a ver si aquí pone la solución. Jessica, Jessica, no sé qué. Nada, nada. No pone nada interesante. ¿Aquí qué hay? Una puerta cerrada. Está muy iluminada esa... Esa... Esa aula. Uy, muy rápido. Bueno, 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 bueno. Tranquilidad, hombre. Tranquilidad, compañero. Algo por aquí, por las zonas. ¿Alguna pilica o algo? ¿Esto se abre? Vale. Esto creo que da el pasillo donde estaba la movida esa. Y no hay nada más. ¡Joder! Y para acá... Aquí hay una puerta entreabierta. He visto algo cruzar por ahí. Llamarme loco, pero yo he visto algo cruzar por ahí. Esta puerta no sé si se va a abrir. Las pilas me parpadean. Padean. Mira, aquí hay más del ahorcado. Un for... Give... No sé. No sé, macho. No sé lo que será. ¡Hala, hala, hala! Los fallitos de las cámaras, tío. No me toquen los huevos. ¿Esto se abre? No. Mejor. Mejor. Las pilas ya están palpitando. A ver qué hay por aquí. ¡Oh, mierda! Recarga, recarga. ¡Ay, qué miedo me da volver, macho! No se abre, ¿verdad? Es por el pasillo de las... De las taquillacas estas. Míralo. Y esta es la puerta... Del aula este. Míralo. Pero... ¿Entonces? ¿No hay nada más? ¿What? A ver. Algo se me está pasando. No sé el qué será. Esto no se abría, ¿no? Y esta menos, claro. No sé, macho. No sé dónde puede ser. Qué extraño. Está todo cerrado. Ay, 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 ay. ¿Pero por qué da esos fallos, hombre? Joder. Pues tú me dirás. ¿Quién me va a salir por aquí? ¿Algún señor con ganas de tocarme los huevos? Eh. Hay una puerta entreabierta. ¡Ah! Vale. Pero no. Es que no puedo hacer nada ahí. No puede pasar, ¿no? What the fuck. Nada. No sé, macho. Esto tampoco se abre. Míralo. Y las taquillas. Ocultarse, ocultarse. Ocultarse. Igual me tengo que ocultar en alguna y pasa algo, ¿eh? También puede ser porque eso suele pasar. Y más en estos juegos. Mira. ¿Qué es esto, tío? El mando. El puto mando. Ay. Anda la bandera, que tiene físicas y todo. Anda. Qué guapo. No sabía yo eso. Aquí he visto un tío que ha pasado corriendo. He visto una sombra o algo. Bueno, un tío, una tía. Yo qué coño sé lo que sería, macho. Es que esta no se abre, tronco. ¿Qué hago? Ah. Interactuar. Tengo que moverlo. ¿Para qué? Saca la cámara. No. Están las marcas en el suelo, pero no pasa nada. What the fuck. Qué extraño. Uy, qué extraño. Las pilas, macho. Las pilas es lo que más me raya. Que lo acerco un poco. Lo cuadro así. No sé. No sé. Si es que habrá por aquí alguna señal. Que te dice dónde va o qué. Voy a esconderme las taquillas. Porque es que si no... Esto es lo mismo. Míralo. Pero por qué da esos fallos la cámara, tío. Que me acojonan, la verdad. Voy a esconderme las taquillas, va. En esta misma. Corre, métete. Hola. No, macho. No pasa nada, tío. Entonces... Me estoy quedando sin pilas otra vez. Ahora me raya el proyector. Porque vete tú a saber si no hay que ponerlo en algún sitio en específico. El puñetero proyector, macho. Y esto solo sirve para empujarlo, ¿verdad? Quiero decir, no... No... No le puedo pulsar al... A esto. Ya no lo mueve de ahí. Ahí se ha quedado para siempre, ya. ¡Ah! Imperdonable. Vale. Había que poner ahí el dibujito. Para eso se lo queda. Imperdonable. Hostia, ahora sí que me da miedo volver. Hola. Hola. Señores. ¡Qué mal rollo! Uf. Las baterías... Vale, ahora las cambio. Por si acaso. ¿Cuántas tengo? A ver. Cuatro. Bueno. Encuentro un modo de salir. Pues tú me dirás. Tú me dirás. Esto sigue sin abrirse. De ahí me caí. La cámara sigue dando sus fallicos. Hola. Señor. ¿Alguien por aquí que me quiera asustar? Joder. Joder. Tío. Pues... No sé, macho. ¿Por dónde puede ser? Esta paranoia. Esta no se... Ah, esta se abre. Hostias. Cuidado aquí, macho. Ocultarse... 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 Uy. Es que me da miedo correr, macho. ¿Viene alguien? No me jodas. ¿Qué coño? Las taquillas se abren y se cierran. Ay, se me están poniendo los pelos de punta, chaval. Y esto no lo abre. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, por favor, no. Ay, 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 ay. Qué miedo. Ay, los pelos, chaval. Corre, corre. No sé. No sé qué hacer. Realmente bloqueado. ¡Aaah! Me he hecho caca. ¡Qué susto! ¡Qué susto! No saldrá otra vez, ¿no? Aquí hay una puerta abierta. ¡Ay, Dios mío! Vale, ya sé por dónde es. Me he asustado, el hijo de puta. Y el bicho ese, tío. Y el bicho ese, ¿qué coño es? ¿Y por qué? No lo entiendo. Hay que poner esto aquí, quiero suponer, ¿verdad? Aquí no hay nada. No, no hay nada. Habrá que subir por aquí. Ay, 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 ay. ¡Uf! Corre, 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 corre. ¡Ay, el bicho! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Flipas! He vuelto. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eso digo yo. ¡Bueno! ¡Qué pesado! ¡Ah! Y vuelvo a estar aquí otra vez, ¿no? ¿O...? What the fuck, tío. ¡Qué miedo! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Oh! ¡Aire libre! ¡Oh, señor! ¡Por favor! Las baterías... ¡Eh! ¿Qué grabas? ¿Qué grabas? ¿Qué estás grabando? No sé lo que estás grabando. Pero grábalo, yo que sé. ¡Ah! ¿Qué yo quiero suponer? Hostia, ¡qué miedo, macho! ¡Qué miedo! Bueno, mayor susto que el que me he pegado, no creo que me lo pegue, así que... Vamos a ver. ¡Qué suena, tío! ¡Qué cojones suena! ¿Se escucha un tío gritar? ¿O algo así? ¿What? ¡Señor! ¡Eh! Aquí hay una pila y un documento. Ahí va. Apaga, apaga. Mi querido Simeón, has sido más que un primo para mí desde que éramos peques. Y espero que me ayudes con dos L's. Anda, ahora sin H, que estoy con I latina metida en un problema para el que necesito medicina. Seré directa. Me arden los pecados de la sífilis y temo que me van a enviar con los agostados y tengo miedo porque no quiero de ir. Y ahora sé que no se puede joder a Papá Not, ya que Dios y Jesús lo protegen de toda la enfermedad de este mundo. Pero como ni Dios ni Jesús me protegen a mí, pues necesito tu ayuda. Dios te bendiga y cuide de ti. Atalia. Joder, y qué bien escribes. Me he hecho daño en la vista y todo. Ahora verás a los agostados. Enfermos. Pero más enfermos que los que ya me he encontrado. Hay que cruzar el puentaco este. No está tan lejos. No es tan grave. Esto no es tan mal. Venga, despacio. Con cuidado. Tranquilidad. Hostias, cuidado aquí. Ahora me pongo para acá y venga. Y cruzamos otra vez. Joder, pero... Está grabando algo. ¿Qué estás grabando? Esa movida. Hay los mosquitos. Mira, mira, mira. Bueno, mosquitos. No sé lo que es realmente. A ver, un segundo. No sé cuánto de ellos me he encontrado en mi boca. Mi piel no se va a dejar de pichar. Ellos intentaron levantarme. Mal rollo. Eh, a ver, un segundito. Un segundito. Mira, es que no me he dejado casi grabaciones ni documentos. Son langostas. Vale. Me he dejado tres, que yo recuerde. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, cruza. Cuidado con las langostas. Cruza despacio. Se va a caer algo. Ala, 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 ala. Que me caigo, que me caigo. Me caí. Joder, tío. Estás ahí en la boca ya del lobo. ¿Y te tienes que caer ahora? La virgen. Vamos a ver. A ver dónde hemos caído. ¿Eran langostas o no lo eran? Pero no, no tengo la certeza. Dios ama a sus hijos. Puff. ¿Dónde coño estoy? ¡Puff. ¡Puff! 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 ¿Quién es este ahora? Este sufrimiento se ha hecho. Oye, este tío me recuerda a un personaje de algún juego. De Mortal Kombat o de Death by Daylight. Me suena de haberlo visto en otro lado a este señor. Bueno, ¿qué? ¿Te vas a levantar o no? Mira la cámara, ¿dónde está? Déjate caer, anda. Vamos. Muy bien. Engancha la cámara. Y aquí además no se ve nada, macho. Oh. Algo de vista. Menos mal. Supongo que usaré el camino largo. Ya, ya. Si es que no te queda más remedio. Ocultarse en los tocones. Pero what the fuck, tío. Vamos a ver. No sé. Yo esto... Esto es una puta mierda ahora. Mira qué lío. Tenemos dos lados. No sé si habrá algo en alguno de ellos. ¿O qué? Por allí se ve muy abierta la cosa. Los agostados son enfermos. Físicamente vomitan. Tienen lepra, etcétera. ¡Uf! Mal rollo, pinta. El líder de los enfermos son Nick y Blair. Y los reconocerás por esto. Lleva un enanito en la cabeza. Lleva una linterna de luz amarilla. Y lanzan flechas. Si te topas con ellos, intenta oír. Ya que estos tienen buena puntería. Basta con tres flechas en llamas para morir. Es decir, el tío este que me acabo de encontrar aquí. Porque llevaba como un enano en la espalda. O sea, que peligro, me imagino. Vale, pues a ir con cuidado entonces. Vamos a ver. ¿Habrá alguna nota por aquí o algo? No, no lo creo, la verdad. A ver, espérate. Ya están las pilas palpitando, va. Cuidado, eh. A ver, levántate y recárgala, por si acaso. Antes de dar un paso más, vamos a ir recargaditos. Oigo gritos. Oigo gritos. Una nota. ¿Quién grita así? Por favor. Me dejáis leer la nota. Ese gusano confundió su bendición con una enfermedad e intentó escapar. Así que lo reventé. No cometáis sus errores ni repitáis sus pecados. Dios y su profeta os aman. Seguro. Seguro, seguro. Todo muy correcto. Sí, sí. Habrá que subir por aquí por el árbol. Ahí va, cuidado. ¿Qué ha sido ese ruido? He escuchado algo extraño. Venga, va. Uh, qué rabia me da esta zona, eh. Y acabo de entrar, macho. Qué rabia me da esta zona. Vamos a ver. Igual me sale por aquí el Lenderman también. No estaría... No sería raro. No hay nada por aquí escondido. Una pila ni... No, no, macho. ¿Y aquí qué? ¿Agacharme? ¿O qué? A ver. ¡Uy! ¡Várgame, várgame! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No lo he visto. No lo he llegado a ver. Me ha pegado el susto, pero no lo he llegado a ver. No sé lo que habré visto ahí, macho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto odio? Vamos a meternos por aquí. Venga, va. No me peguéis sustitos. Hay alguien golpeando este tronco. Creo. No, no, no sé. Me ha parecido que los golpes eran dentro del tronco, macho. Oh. Estamos grabando aquí unas movidas. Sickness here. God bless. No sé quién. Vale. A ver. No, a este botón no. A ver qué dice. Aquí están los enfermos. Alabado sea Dios. Sí, sí. Esta gente ya estaba putrefacta antes de que la asesinaran. Asesinaran. Pero por aquí no creo que pueda pasar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Tiene que haber algún otro camino. Sí, pues por aquí para abajo. Quiero entender. A ver. Au. Algo por aquí, no. Nada por aquí, por las zonas. Nada, 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 nada. Una nota. Vamos a leerla, va. A ver. ¿Se ve? Sí, algo se ve. Bienvenidos a este lugar de sanación espiritual. Tenéis miedo y estáis enfermos, como debe ser. Y estáis avergonzados, como debe ser. Sabéis que no estaríais aquí de no ser por vuestros propios pecados. Pero yo puedo devolveros la pureza y haceros brillar. Cuando surgió esta enfermedad y afectó a la puerta del templo, papá Noth hizo uso de su sabiduría y de su amabilidad para reconocer esa enfermedad espiritual. No creáis a los deshonestos y a los asustados cuando os digan que estáis enfermos de sífilis, gonorrea o cualquier otra mentira del mundo exterior. Esta es una enfermedad del alma, que solo se puede curar purgando el alma. Sed fieles, sed obedientes a Dios, a papá Noth y, sobre todo, a su diácono Lerd. ¿Qué pone ahí? No sé qué pone ahí. Espérate. Me va a hacer sacar la nota solamente... Para mirar eso. A ver. Dios y su profeta os quieren. Vale, vale. Ahora sí. Muy bien. Cabe aclarar que estos, incluyendo el líder, querrán matarte, pues al verte sano, pensarán que eres el Mesías que vino a salvarlo de sus enfermedades y dolencias. Creerán que eres el Cristo moderno por llevar cámara. Pensarán que el Evangelio que les trajiste es tu cámara. Así que te aviso que llegará un punto en el que perderás la cámara, pero puedes buscarla. Cuando la encuentres deberás correr del líder de los enfermos. Ya sabes quién es. Ah, vale. O sea que me van a quitar la cámara, básicamente. No veo nada, macho. Estoy muy cansado del bosque. No me gusta el bosque. Ya se está gastando la pila, tío. No sé cuántas tendré. Pero muchas seguro que no. Hostia, mira. Aquí están los agostados estos, es verdad. No, 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 no te acerques a mí. No te acerques a mí. Ay, cómo les pica. Hay otra ahí. Ay, 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 qué mal rollo. ¡Pero quita, coño! Suéltame. Vas a echar tú la pringue ahora, que será cerdo el tío. Espérate, que esta puerta se puede abrir. Ahí la virgen. ¿Algo por aquí? ¿Unas vendas o algo? ¿Unas pilas? Pues mira, unas pilas. Vale. Me sirve. Me sirve. ¿Eh? ¿Por aquí me puedo agachar? Ah, mira. Pues sí, puedo salir. Recarga, corre. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, 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 what? ¿Qué me están potando otra vez? Este señor ahí se va a quedar. Mira, por ahí hay una luz. Por aquí hay una cueva. Con más cabrones de estos. Por ahí no voy a poder pasar. Me van a agarrar y me van a querer... Sodomizar un poquito. Cuidado, eh. Aquí dentro hay un señor. ¿Se va? Ahí va a mear ahí. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Señor! ¡Eh, hay un papel ahí! Ahí puedo entrar. No sé cómo, pero tengo que poder entrar ahí. He visto un papelico. Igual por una de las ventanas. Vamos a ver. No, pero tiene que ser por aquí, ¿no? Bloqueado. ¿Y por el tejado podré? ¿Qué cojones? Es que hay una nota ahí. Míralo. No se abre. Si logras ir por aquí detrás de la casa... Quizás sí que podría entrar. Vamos a ver un segundo. Voy a comprobar una cosa. Dejarme en paz, eh. Por favor, os lo pido. ¡Ay! Pero, ¿qué? Que viene uno con un cuchillo. Igual me he librado de él y todo. Por aquí, donde estaba este meando. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Venga, va. A ver, echa un vistazo rápido. Pilla la nota. Espera, la vamos a leer fuera. No me fío de nadie aquí. Corre, corre. Sal, sal. Sal. La leemos aquí. Tranquilos. Apaga. Saca esto. Saca esto. Me he dejado algo. Me he dejado algo. No sé dónde. A ver. Capítulo 9. Y la mano del señor me agarró por las raíces de mis entrañas. Y puso un gancho en la mandíbula. Y me alzó lejos de los huesos de la vieja Sion. Y de la mierda pagana. Y al amparo de la oscuridad exterior me convertí en una nube que cubría la tierra. Y vi muchas cosas. Pensé en los pastos desolados en los que tendría que haber sido escrita la historia del señor. Pené en la verdad y la ignomia de un gran profeta paleado. Al que escupían como si fuese un perro sarnoso. Y por último Dios me hizo pensar en el futuro. En la oscuridad y maravillosidad de su gloria. Ante de sus hijos. En el filo del cuchillo que pondría en el cuello del niño anticristo. Ah, 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 eso. En el cuello del niño. Anticristo en mis hijos borrachos con la sangre de aquellos que envenenarían la palabra del señor. Y volé como un cuervo. A medio millar de kilómetros hacia el oeste. Más allá de las tierras de los Acoma y los Coyotero y los Zuni. Y los Hopi y los Jabasupai. Quienes grabaron la inundación de Noé por obra de Jokomata. Y más allá de la herida que dejó Jokomata sobre la fallida Sion. Dios me dejó sobre una montaña muy alta. Junto a la cual estaba la linde de una ciudad al oeste. Entonces el señor dijo, cubre tu ojo sin circuncidar y verás de verdad. Puse la mano sobre mi ojo inmaculado y el señor me otorgó una visión en mi globo ocular partido y sanguinolento. Un hombre vertiendo su semilla en el sexo partido de una mujer en flor. Y entonces me dijo, este es tu templo y esta es tu puerta. Y me hizo saber las dimensiones, los materiales y el personal de la puerta del templo. Y me presentó las manos de aquellos que construirían las puertas del templo. Así como sus caras y sus corazones. Sus corazones estaban aterrorizados, pero sus manos estaban dispuestas y sus ojos veían la gloria de la llegada de su reino. ¡Oh! Con la Biblia que tienen aquí escrita, macho, flipas. Pues me he dejado algo, una nota, una grabación o algo, macho. ¿Dónde? Es mi pregunta. No lo sé, la verdad. Vosotros tenéis algo por aquí. ¿Dónde me habré dejado la nota esa? ¿Me podré meter en la cueva esta? A ver, igual no... Igual me ignoran un poco. Ah, hay aquí para escalar. ¿Qué cojones? Pues mira, he hecho bien envolver. A ver... Nada por los suelos. Anda, mira, pues puede ser esta. Tenemos aquí una venda y una notita. ¡Hala, tío! Las pedazo de charlas flipas. Vamos a leerla de la otra forma mejor. Texto legible. Capítulo 4. Oíza el profeta Sullivan decir. Temí muchísimo escuchar las voces del señor y le negué con vergüenza y gran lamento arrancándome el pelo del pecho incluso desde la nariz para que la sangre manche mis piernas. Puesto que la sangre marca el camino que sigue una bestia nacida para trabajar. Y el señor me hizo saber con palabras no pronunciadas que no debía desesperarme puesto que la desesperación es la negación de Dios, nuestro señor. Pero abríos a mí igual que una mujer abre su coño a su marido y regocijaos en la creación. El señor dice que vuestra vergüenza no es vuestra, puesto que la decepción es con vuestros padres. Mientras os regodeáis injustamente en la usura y el tesoro del padre, dice el señor, también compartiréis injustamente la justicia y la vergüenza de las hazañas de vuestro padre, si solo vuestra sangre es vuestra. Por tanto, hijos del hombre, el señor dice que vengáis a mí para que yo os guíe. Abandonad vuestras acciones malvadas, abandonad el camino no deseado. No satisfagáis con mujeres que no están marcadas con la alianza sanguínea del señor, pero fornicad y multiplicaos, puesto que tal es el acto diseñado por el señor. Y el señor dice que está muy decepcionado con los paganos, con los infieles y con los fariseos de mi nación Sion, puesto que disfrutan de su sufrimiento y se apartan voluntariamente de las enseñanzas de los profetas. Y corrompen las palabras del profeta para convertirlas en medias verdades que no solo ocultan la verdad, sino que además hacen olvidar donde se oculta. Por tanto, dice el señor, como la sangre propia es nuestra y como las acciones se pueden deshacer, abríos a mí. El peso de la palabra del señor es nuestra. Y cuando el señor Dios me ordenó que abriese los ojos, lo hice y pude ver. Madre mía, esto no es el Nuevo Testamento, eso es el testamento posmoderno, várgame el señor. Enciende que si no, no podemos volver. ¿Algo uno de vosotros me va a atacar ahora o algo? ¿Me vais a hacer algo? ¿Un sustico? No, están muy ocupados con sus heridas y sus cosas. Venga, va, vamos. Con cuidado, por aquí arriba, ¿eh? ¡Uy, toda la pringue! Várgame, Dios. Mira lo que nos ha traído el gato. Cállate. Tampoco has echado los chigadillos, no sé qué. ¡Otra puta nota! ¿Pero esto qué es? ¿El día de leer? Vale, esta es más corta. Proclamo a leer como la puta que nos provoca a todos la enfermedad. Proclamo la infamia de leer que nos condena a todos. Proclamo la perfidia de leer que nos contamina. Proclamo el engaño de leer que nos desangra hasta aniquilarnos. Proclamo la úlcera que es leer que nos lleva hacia la extinción. Proclamo la enfermedad Semper Evelo Morten Tiranis. Muy bien. ¿Hola? Eso, cuidado, que te vas a hacer daño. Ten cuidado. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Vamos, vámonos, vámonos. ¿Pero por qué no entra? Adiós, señor. Que la fuerza te acompañe. Nada más. Por aquí, no. No me dan pilas. Recarga, anda. Que vamos ahora a meternos por aquí. Vale, tenemos zona para allá. 83. No sé qué dice ese. Señores, a ver esto. Tenemos una venda y algún papel más o algo. No, pues dame esta venda que me viene bien. Creo que no tenía ni una. Ah, mira, pues ahora tengo tres. Sí, sí, sí que tenía, sí. Vale, tenemos camino para allá. Y por aquí detrás es posible que haya algo. No me extrañaría, la verdad. Por aquí, por aquí, por aquí. Todas estas yerbacas. Ah, mira lo que es. Vale, vale, pues nada. Pues para el otro lado, entonces. ¿Pero quién grita así? Por Dios. Hola, señores. ¿Qué tal? Uy, la música. Se ha puesto... Se ha puesto tensa la mierda, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido ese sonido que he escuchado? No me digas que está por aquí mi amigo, el de las flechas o algo. What the fuck. No sé, macho. He escuchado algo, pero no lo he llegado a ver. Mejor, supongo. Vale, tenemos por ahí y... Y me caigo. ¿Por qué? Porque soy tonto. Nada por arriba. Vale, pues hay que pasar por aquí. Y... Cuidado. Igual nos tira una flecha desde la lejanía. No me extrañaría nada, la verdad. Venga, va. Súbete aquí, súbete aquí. ¡Pam! Cualquier día le voy a pegar así una patada a la tele. Sin querer, que ya verás. Ay, la virgen. Vale, todavía no se me han roto las gafas, parece ser. Saca la cámara. Joder, chaval. A ver. Por aquí tenemos camino. Sí, pero es la puerta esta. Me ha tirado al otro lado de la puerta el cabronazo ese. Hmm. Ahí hay un señor muy mal. Aquí hay una señora muy mal que me mira. Y ya está. No parece que haya nada más. Tenemos camino para allá y camino para acá. Pues no sé. Aquí todo el mundo me mira. ¡Oh, mierda! Date la vuelta, date la vuelta. Echa a correr, echa a correr. Oh, oh. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Tendría que haberme metido por otro lado, quizás. Espérate, a ver si viene este. Mírale, macho. Qué cabrón. Qué cabrón. Con el enano ahí colgando, que me tira las flechas. Cuidado, cuidado. Me está tirando flechas el cabrón. ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? A ver. Venga, hasta luego. Que te den por el culo, cabrón. Yo, yo no me paro. Oh, fuck. No sé ni por dónde, coño, me estoy metiendo. Ni cómo lo estoy haciendo. Corre, corre, corre. No sé, no sé. Por aquí, por aquí, supongo. Corre, corre. Métete aquí, que viene. Que viene el flechero. Por aquí, Blink. ¡Jesse! ¡Vuelve! A ver, más taquillas. ¿Me va a salir el señor ese de antes? ¿A darme un sustico? Esperemos que no, macho. Esperemos que no, a ver. No se abre. No se abre la movida. Un pase. No estás solo. Ay, Dios mío, qué miedo. ¿Por aquí hay algo? ¿Aquí subes? No. Y no abre tampoco, ¿verdad? No. No sé si habrá algo aquí dentro. Igual hay alguna otra manera de acceder, pero es que tampoco... ¿Eso es un archivo? ¿Un documento? No. No, 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 no. Pues nada, vámonos. Uf, este pasillo me da miedo. Está muy oscuro, tío. ¡Ay! Tenemos zona por ahí iluminada. Y por aquí que me voy a meter en la boca del lobo yo solo, ¿verdad? Seguramente. ¿Esto se abre? No. Y esto me imagino que tampoco. ¡Ah, sí! El baño sí que se abre. Verás. Cuidado. Uf, se viene el susto. No, macho. Qué tontería. Pero ¿para qué te ponen aquí unos baños si no tienen nada? Me da una rabia. Venga, pues vámonos por el pasillo luminoso este. ¿Qué remedio? Tenemos una puerta abierta. ¿Con montones de qué? Montones de nada, ¿verdad? Como siempre. Eh, usar. Ah, que hay que usar. FR Porcario. Hoy saqué a la señorita Grey de clase de gimnasia para tener una pequeña charla con ella. El padre Ludermilch me dijo que le preocupaba el hecho de que fuese un poco más sensible de lo recomendable. Y no lo dudo. Pobrecita. Sé que ya te has enfrentado a su padre y a su fuerte personalidad. Lo de su madre fue una tragedia. Que Dios la tenga en su gloria. En cualquier caso, FR Ludermilch cree que podría... No ser muy buena idea que Jessica vaya a esa excursión a la fábrica de pianos. Y estoy de acuerdo. Parece haber muchas probabilidades de que intente fugarse. Además, la firma de su padre en el documento de permiso para ir a la excursión es ridícula. Se huele que es falsa a kilómetros. Necesito tu visto bueno para suspender ese permiso. Y que ese día se lo pase encerrada en la biblioteca estudiando. Eh... ¿Puedo bajar o algo? ¿Cómo se baja esto? Shelley Parham, directora escolar. No sé si podré bajar. Shelley Parham, no sé. Ahí hay varios documentos. Pero no sé si puedo... Si puedo hacer algo para... No, no parece. No puedo hacer nada realmente. Solo es uno. Vale, vale. Guardando. ¡Oh, mierda! Se ha guardado. ¡Qué malo! No debería haber mirado eso quizás. ¿Esto se abre? Sí que se abre, sí. Y hay algo por aquí, por allí, por las zonas. No parece, no parece, no. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. A ver. Esta se abre, sí que se abre, sí. Se abre todo, macho. Se abre todo aquí. No hay nada... Uf, estoy un poco acojonado porque ya el bicho ese me da respeto, el que me ha asustado. Una pila. Bueno, buena es. Sí, señor. Vale. Y nada más. ¡Jesucristo! ¿Qué haces ahí? Vale. Tengo que volver. Quiero entender. ¿Y esto si le vuelvo a dar? ¿Qué cojones? ¿Qué salvapantallas es ese, tío? No, no parece que pueda hacer nada. Cuidado al volver. ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué se ha abierto? ¿Se ha abierto esta puerta, macho? ¡Eh! Ah, vale, que es una sombra. Digo, ¿qué es eso? ¡Ay, por el alma de la burra! ¡Qué diablos! No te vayas. ¡Qué miedo me ha dado! Es que luego las grabaciones estas no hacen nada, ni te explican nada. Se queda ahí en estática, se escucha un susurro. ¡Eh! ¡Eh! Espérate. Me he dejado algo. Mmm. A saber el qué. Tampoco me voy a volver loquísimo. Porque ya bastantes sustos me estoy pegando. Como para volverme loquísimo. Mira, otra pila. Pues dámela, va. ¿Qué hago? ¿Vuelvo un segundo? Es que no sé si voy a encontrar algo realmente. No sé si me lo habré dejado por aquí. A ver, un vistacito rápido. Esto no se abría, vale. Esto tampoco. Vale. Y por ahí es donde he salido yo. Las taquillas están todas cerradas con lo que no creo que haya nada en ninguna. Y aquí no puedo entrar. Es que no puedo. No hay algo en el techo ni nada, ¿verdad? Esto está cerrado también. No sé si puedo grabar algo extraño por aquí, ¿no? ¿Qué va, macho? No se abre. Y esto tiene cristal. Con lo cual no puedo saltar. No sé lo que me habré dejado. La verdad es que no tengo ni idea. Pero no me voy a volver muy loco tampoco. Ole. Traficando rimas. Aquí en el baño es que tampoco hay nada, tío. Te ponen aquí el baño tan escondido que dices, coño. Algo va a haber. Sí. Los cojones va a haber. No, macho. No hay nada. Bueno, pues nada. Vámonos. Venga, va. Otra puerta. A ver. Tú tienes algo para mí. Para mi body. Que no sea un susto, por favor. Eso no me gustaría tanto. Algo por aquí. Estoy escuchando unas cosas por ahí. Es que te mete tensión el puto juego, ¿eh? Quieras que no, macho, se nota. Abre, corre. Aquí hay una pila. Os dámela. Bien buena. ¿Qué es? Vale. Y aquí... Vamos a ver. Algo por las zonas. Pilas. Documentos. Historias. No. Esto se mueve. No se mueve. Vale. Espera. Quieto ahí. Recarga. Ahí hay una sala que está iluminada. Así que... Peligro, peligro. Peligro, peligro. Una venda. Es que voy a tope. Yo creo que no puedo... No. No puedo usar vendas. Con lo cual ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar la vendita. ¿Y aquí qué hay? Vamos a abrir. Yo qué sé. Vale. Esta por lo menos tiene luz. Aunque no me debería relajar. Que hay muchas veces que dices... No. Si tiene luz la habitación. Sí, sí. Precisamente para que te relajes. No hay nada, macho. ¿Para qué te ponen la habitación esta tan luminosa, tío? ¿Puedo mover la estantería? No. No hay nada, macho. Qué extraño. En fin. Tocará avanzar hasta que me salga el bicho que me quiere dar el susto. Porque me va a salir algo. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. De momento me están dando tregua, pero... No sé yo lo que va a durar la tregua. Mira, otra pila. Venga, va. Pues dámela. Vale. Pues solo queda entrar a la muerte. Tened cuidado con lo que veis, ojitos. Con lo que... Pues muy bien. Te repite más que el gapacho. ¿Qué ha sonado? Ah, que se me ha cerrado la puerta. Qué divertido. Qué divertido. Esa puerta está entreabierta. Esta no se abre, ¿verdad? No. ¿Se ve algo o no? Hola. Estoy en tensión, ¿eh? Estoy muy concentrado y en tensión. Aquí hay otra nota. Ah, otro ahorcado de estos. Vale. Pero esta no se la ha guardado. Esta no va a ningún proyector ni ninguna historia. Los oigo como por aquí, por la izquierda. Esto se abre, no. Y esto tampoco, claro. Verás. Ah, mira. Para escalar. ¿Qué? No veo nada. Saca la cámara, señor. Ah, que vuelvo a estar en el bosque. Anda, coño. Hemos vuelto a casa por Navidad, como el almendro. Qué bien. Bien, buena recibida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Encantado, ¿eh? Un placer. ¡Déjalo a nosotros! ¡Déjalo a nosotros! ¡Déjalo a nosotros! Y el puto enano, cabrón. ¡Ay, bendiga, Dios mío, mi profeta, ahora! ¿El puto enano, cabrón? ¡Déjalo a Dios mío! Pero, por Dios tiene que ser seguro. Los hermanos deformes. Ya está, ya tengo motes. ¡Déjalo a mí, Nick! ¡Déjalo a mí, Nick! ¡Déjalo a mí! ¡Déjalo a mí, Lord! Dios, por favor. Más lo que quieras. No. Es el elegido, dice. No está marcado, es puro. Es el escuelo del messiah. ¡Hala! No ha sido transubstantiado todavía. No ha sido... ¿Qué? Primero tenemos que ponerlo en esa cruz. ¡Tenemos mis cuchas y cuchas! ¡Vamos a ir a esa hiela! ¡Los hermanos deformados! ¿Pero por qué estira la mano? ¿Qué se cree? ¿Que le van a ayudar estos? O algo así. ¡Muy bien! ¡Oh, oh! La cruz, macho. La cruz de Caravaca. Un evangelio para ti, Gollum. El puto Gollum, macho. ¿Eso es imposible? La cruz, tus guías. He sufrido un tiempo de esperar a ti. Bueno... Oh, Nick, supongo que debemos ponerle los lásos en... ¡Au! 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 ¡Qué desgraciado, macho! Por separado, no les ubicó un nombre, eh. Al de arriba es el Gollum, pero al de abajo no le ubicó ningún nombre. Cuidado con mi cámara Este es el Assassin leproso y Gollum Ya está, ya tengo mote Como hago la cara cubierta, como los Assassin Están enfermitos Sí señor Au Au Ya Ah vale, que me van a levantar como si fuera el verdadero Jesucristo Madre del amor hermoso chaval Ala Ya se han quedado a gusto Y yo estoy dolorido Colgado en la cruz Ya Se acabó la charla O que va a pasar ahora Oh dios mio Donde coño estoy Me he desmayido Que debo de hacer Pulsa repetidamente Ah chaval Que daño Chaval, que dolor Tiene que doler, eh Tiene que doler Por fin Oh Está sangrando Encuentra vendas No tengo vendas Como que no Logro Os dejo colgados a todos Has huido de la crucifixión Hay que buscar una venda Pero tío Escúchame Digo yo Yo llevaba tres vendas encima ¿Qué sentido tiene que te las quiten? No sé Pero bueno No creo que haya muy lejos Esperemos Hola Buenas tardes Ay Cago de Dios Pero la hostilidad Tío La puta hostilidad Que tiene esta gente Que viene Que viene Que viene Macho Te hemos preparado el camino Tienes que encontrar vendas Ah No puedo subir Pero como voy a buscar vendas Si tengo un tío pesado detrás mía Vamos a ver si encontramos vendas Va Yo que sé Mírale Vamos a ir agachadicos Sí Que se vaya Que se vaya A tomar por culo Creo que estoy viendo unas vendas Sí Estoy viendo unas venditas Pero no me las voy a pliquetear Purifícanos Dice Hay que tomar por culo Hombre Corre Corre Súbete aquí Y ahora aplícate Téate las vendas Y esa muerte tan random ¿Por qué? ¿What? Por aquí Por aquí Y Encuentro una venda Coge esto Anda Coge la bendica Y aquí al otro lado Me curo Que no me fío De esta gente Macho Venga Cúrate Anda Cúrate Joder 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 Eso suena Venga 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 Yo lo voy a ir Venga Hombre Se había muerto Antes Qué fuerte Chaval Ala Ya está Igual si es que se ha desangrado Puede ser No sé Muy extraño Vale Qué suena Tío Qué suena What? Y la cámara Me la van a devolver O no No tiene pinta Ya saben que no estoy ahí Mírales como me están buscando Ande que os den por el culo Hombre Sois muy pesados Tío Ala Seguro que va a tocar correr No sé por qué me da a mí En la nariz Ahí hay otra venda La voy a enganchar Por si acaso Dámela Por ahí no puedo hacer nada Por aquí hay gente Pero si yo paso así despacito por detrás Me los esquiveteo ¿Has visto? Qué bien Una pila Dámela Eso es que tarde o temprano me van a devolver mi camarita Dame la venda Y vámonos por aquí debajo Ah bueno Lo que no sé por dónde es exactamente Me imagino que será por aquí Por este camino Que va para abajo Es que si no Cuidado, cuidado Tranquilidad Tranquilidad Por favor Oh no No es por aquí No What? What the fuck Ya estoy escuchando movidas extrañas Recupera tu cámara Objetivo Pues vale Recupera tu cámara Pero es que no sé por dónde coño Eh macho Ni dónde puede estar mi camarita Dónde estará mi camarita tío Es que ahí está el pavo ese Pero ahí se ha quedado Yo he venido por ahí Qué cojones Se me está pasando Algo se me está pasando Pero no sé el qué La verdad Por aquí he venido yo Porque ahí cogí la venda Vine concretamente por aquí Más o menos Creo que me tiré ¿No? Sí Sí, 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 sí Algo aquí dentro No Recupera tu cámara Hay un señor durmiendo Aquí se sube No No se sube No Es que tampoco es que vea muy bien Sin la cámara Ese es el problema Vale Esto es lo mismo Pues no sé Macho No se me ocurre Cierra aquí A ver Echamos el pestillaco Por si acaso Aquí no puedes subir Ni nada ¿Verdad? No Esta ventana la abre Tampoco Pues no sé Coño Pues entonces Vamos a bajar Para acá A ver Voy a mirar así Un poco bien Por si hubiese algo Yo que sé Macho Ah, mira Sabía yo Que algo se me estaba pasando Vale Hmm Estará por aquí No creo que la cámara Este muy lejos Quiero entender Da un poco de mal rollito Eh La situación La zona La gente Habrá que subir por aquí Por el tronco Tiene pinta Sí Sí que tiene pinta No he mirado muy bien Pero es que no creo que haya nada La verdad es que lo dudo Lo dudo bastante Vale Da un saltico Y ahora qué Me tengo que tirar al agua O no O hay algo por ahí Al agua patos What? Ay, ay Soy como Rambo Me asomo Y me vuelvo a ir Estoy concentrado Eh, gente Es que además No se ve nada, tío Entre el foco Del tío este Que me está apuntando Ah, que están aquí Los hermanos deformes Pues corre Corre, 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 corre Cierra Ahí para echar pestillo Ala Que te den Tenemos vendas No puedes llevar más vendas Algo más Mi cámara Mi puñetera cámara Ya está bien What? Ah, que vuelvo a estar en la escuela What the fuck What the fuck Eso mismo digo yo, macho Hostia, la escuela Hmm Poca broma, eh ¿Esto se abre? No ¿Qué se va a abrir? Esto se abre Tampoco se abre Eh Ay, que es un microondas Me había parecido ver una pila ahí O sea La luz esta que tiene Me parecía una pila Fíjate como estaré ya Estoy fatal de los nervios De verdad, eh A ver ¿Y esto se abre? No No porque no me deja Ni darle al botón Ahí es donde ha aparecido ¿Qué tal? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Anda Una pila Dámela Seguro que me las han quitado todas ¿Yo tanto ahorrar pilas? ¿Para qué? Tú me dirás ¿Para qué? ¿Por aquí hay algo? No Ni hay nada Ni se ve nada Así que A ver un segundo ¿Cuántas pilas tengo? Dos Joder ¿Cómo coño puedo salir de aquí? Pues no lo sé, macho No lo sé En ello estoy Supongo A ver los fallos No sé qué No sé cuántas Vale, esto son palabras del ahorcado ¿Alguna pila? Estaría bien Ya que me han quitado Todas las que llevaba Aquí va de puta madre de pilas Macho Y mira cómo me han dejado ¿Esto se puede arrastrar? No Vale Tenemos pasillero Y pasillero Esto me suena Aquí he estado antes Esto se abre ahora Ay Ay, 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 ay What the fuck, tío A ver si puedo leer algo O escuchar algo O no Es que luego no dice nada No lo sé Eso es una movida muy extraña Saca la cámara, anda ¿Me ha parecido ver algo por aquí? Sí Montones de nada Como siempre Ya se están gastando las pilas Venga, vamos al pasillero este Tenemos varias puertas Otra vez como antes Y me las reviso Sobre todo porque voy buscando pilas No por otra cosa Que ahora no es que vaya sobrado Pues Lagazo Lagazo bueno Y poderoso A ver por aquí No sé qué Estoy gastando aquí muchas pilas Eh Para que luego no haya nada macho Qué rabia me puede llegar a dar Te lo juro A ver Ahora es Para Para allí Me parece Venga, recarga A ver qué pasa A ver Eso es Un teléfono ¿El qué? ¿El qué? Ah, que está sonando Escucho sonar un teléfono Nada aquí Y nada aquí Joder Creo que me queda una pila Así que Ya la podemos Administrar bien Es que yo no sé Para qué miro tanto Tío Si luego no hay nada Lo único que hago Es gastar pilas A lo tonto Nada 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 Joder En serio Tronco En serio En serio Es que no hay nada Tío En ninguna puñetera habitación Hay nada Yo llego a saber esto Y va a entrar su prima La del pueblo Porque yo no Me cago en la puta Ay, qué cosa más fea Por favor ¿Viene? No, no Hola, qué bicho más horrible ¿Qué? Pues venía dispuesto A pegarme un buen susto El canalla Ah, suena aquí Vale, ahora lo cojo Ahora lo cojo Espérate, espérate Que eche un vistazo Por aquí Y por aquí también El puto bicho Qué feo, eh Chaval Da un mal rollo Solo mirarle Qué flipas No, no hay nada Es que no hay nada En ningún lado, macho A coger el telefonito Va Y aquí donde el telefonito Hay algo Tampoco A ver, quién es Esperadora Puedo ayudarle Hola, oh, gracias a Dios Estás vivo Necesito que estés calmo Vamos a obtenerle ayuda Vamos a obtenerle De ahí Quiero que encontre Un lugar para esconder Un lugar seguro Que puedas recordar El gusto de su beso Cuando sentiste Su beso Que se despegue Tu despegue Cossack Ay, ay, ay La lengua Esto es Esto es como Freddy Krueger Que sale una lengua Del teléfono Sí, sí Muy bien Muy bien Muy bonito todo Sí, señor Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¡Ay! No, no, no Que viene otra vez ¿Viene otra vez? Me he cagao Creo que me he cagao Creo que me he hecho caca Señor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está venido! ¡A la última taquilla! Ah, puede ser Puede ser Que debería haber abierto La taquilla Macho Su puta madre ¡Está venido! A la última taquilla ¿Estamos a salvos? ¿Qué? Ah, que ya estoy aquí Es verdad Vale, vale, vale Joder, chaval Qué fuerte todo Ler No hay nada peor Entre los afligidos Que la autocompasión Confío en que no te permitas Una satisfacción Con un pecado tan femenino Si los discípulos Que te he confiado Están hambrientos Doloridos Y temerosos Es porque es la voluntad De Dios Que ha de pagar Por sus pecados De la carne Te envío toda la comida Y todo el vino Que Dios quiere que tengas Ni una migaja Jamás He tenido visiones En las que vi Como esta plaga empeoraba Como todo nuestro sufrimiento Alcanzaba un punto En el que ninguno De nosotros Podía aguantar más Así que Alégrate Encuentra consuelo En que pronto llegaremos Al centro de este sufrimiento Y emergeremos En el paraíso eterno Si no puedes controlar A la gente con la lengua Recurre a los puños Papá te quiere Y Dios proveerá Not Postdata He incluido una bolsita De las galletitas saladas Que tanto le gustan a Nick Asegúrate de dárselas Y dile que son un regalo De mi parte Muy bien Regalazo Regalazo Pues nada Aquí no hay nada más ¿Verdad? No Vámonos A ver Eh De lujo De lujo Recuerda que puedes Usar el micrófono Viene ¿Verdad? Tiene que venir Sí, claro Lo que no sé Por dónde tengo que ir yo Esa es mi pregunta Del millón A ver A ver A ver A ver Aquí hay un Un coso de estos Que no tiene nada No sé para dónde estoy yendo ¿Esta es la misma casa? O no Sí, ¿verdad? Tiene pinta No sé dónde les habré dejado a estos Pero no creo que anden muy lejos La verdad Estoy un poco concentrado Otra vez Me están acojonando En esta ocasión Pero bastante Pero bastante además A ver Piri, piri, piri Eh Cementerio Mira quién está ahí Mira quién está ahí Los hermanos deformados Macho Con gol Uno a la cabeza Anda ¿Y aquí? A ver Cierra No vaya a ser que haya algo Cierra bien Mira una pila para empezar Ni tan mal ¿Esto gastará pila en lo del micro? Yo creo que no No parece por lo menos Da un momento la luz Que aquí está un poco oscuro Mira otra pila Me viene de lujo Y nada Hay una ventana Para saltar Vale Pero esto es un poco caótico ¿No? Este sitio O me lo parece a mí ¿A dónde habrá que ir? Para la luz Sigue la luz ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Un puto alambre de espino Qué desgraciados Qué cabrones, chaval ¿Cómo te ponen las trampitas? ¿Qué? Me va buscando el cabrón No sé cómo he pasado por ahí Por entre los árboles Por aquí, por aquí ¿Hay algo? No Corre, corre Vámonos, vámonos de aquí De una puñetera vez Me ha disparado una flecha El cabrón Me ha disparado un flechote Pero Te van a dar por el culo No sé si me seguirá persiguiendo Este tío Pesado Es demasiado pesado La verdad A ver, cúrate, anda Vale ¿Viene o no viene? No sé La música Desde luego da miedo Espérate, espérate Recula Recula No sé si es que era por ahí O no Yo creo que sí Porque aquí no hay nada más No, no hay nada más Vale, pues vamos para allá Au Flechazo Que te crío Au Me va a tirar otro En serio What the fuck Yo creo que hay que pasar de una Si te paras Te mata O sea Si vuelves para atrás O lo que sea Te asesina Así que va Vamos a pasar Corre Uff Míralo Si vuelves para atrás Le da tiempo A dispararte Luego Claro Ya decía yo Ahí va Dios Flechazo Que me crió No tiene mácula alguna Su alma es pura Atravesaremos el Jordán Juntos ¿Qué decís, tío? ¿Qué huevos decís? Por favor Dejarme en paz ¡Ah! Pero ¿Cómo te atreves? ¡Ay, ay, 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 ay! Corre Que todavía me matan Cúrate, anda ¿Qué cojones, tío? ¡Adiós! Eh Hay los flechazos que tira este pavo Por favor Corre, corre Sube, anda ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Qué coño he cogido? ¿Hay una venda? Bueno Supongo que ni tan mal Me servirá Cúrate Muy bien Logro Cura a los enfermos Has usado 10 vendas Ah, mira Pues no sabía que tenía logro De lujo, entonces A ver ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Pita, hombre! Joder Ahí me equivoco Porque no sé qué palanca es Para reaccionar Corre, 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 corre Corre, corre Quiero salir de aquí Estoy de esta zona hasta los huevos La verdad Me da un poco de mal rollito ¿Qué ha pasado? Alas, chaval Qué daño Este hombre está sufriendo, yo creo, más que el del uno, ¿eh? Otra vez Pesaditos Ah, que encima me van a enterrar ahora Vale, ¿por qué no? Yo qué sé No puedo sacar la cámara No Lo llevaremos de vuelta a la senda del lamento, la tumba le está esperando Qué ilusión Me hace una ilusión, todo Que flipas ¿Dónde me están llevando, tronco? ¿Pero por qué? Solo veo un trocito por ahí Oh, mierda Me van a enterrar Sí Me van a enterrar, tiene toda la pinta Pero pégale una patada, es como Kill Bill Acumula energía y pégale un puñetazo Ahora sí que ya Ahora sí que ya no veo un cagao Ya Sigo aquí dentro, ¿verdad? Es que no veo nada, macho No se ve nada aquí dentro, macho Es que no se ve nada Pulsa repetidamente Ah, bueno, por lo menos no me habían enterrado muy profundo Si no Si no, sí que me hubiese quedado con las ganas de salir de ahí Ala A ver Están por aquí los hermanos de Formers No me extrañaría Los de Formers Brothers He cogido una pilita Y aquí hay un documento A ver Este es mi hermano Está roto y fue asesinado por ese tirano del Earth Y su montura Nick Derramó vino por los dedos que le faltaban Y no tuvo culpa en realidad Es terriblemente injusto Y espero que un Dios piadoso lo trate mucho mejor ¿A quién? ¿A estos? Sí, seguro Por menudo Dios sería entonces Piadosísimo Vamos a ver Eh, eh Ah, vale Digo, ¿qué es eso? Que he visto por ahí flotando Y son las partículillas que hay Eso es él, ¿verdad? Ah, no No es él, ¿no? Cállate Ahí he salido yo Con lo cual Hay que irse Pues no sé Hay que irse por algún lado Ya lo encontraré Supongo Quiero suponer Por aquí esto se abre mucho Escucho a alguien andar Ay, ay Ay, 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 ay Dan mal rollo, eh Dan un mal rollo verlos por ahí a gatas Por aquí se mete Sí Ay Qué random todo La verdad Vamos a enganchar la pilaca Vamos a hacer un save aquí Ahí Y nada más, people Hasta aquí Ya habéis podido ver a los hermanos cansinos estos Que yo no sé si no los vamos a encontrar muchas más veces a lo largo del juego Pero bueno Ya habéis visto que incluso nos han crucificado Como si fuésemos aquí el Cristo moderno O alguna historia Pero bueno Hemos avanzado bastante más Me he pegado algunos sustillos en este episodio Y seguiremos en breve No sé lo que quedará de Outlast 2 Me imagino que en un episodio En un capitulillo más Como mucho No lo terminaremos ya No lo sé No sé lo que quedará realmente Así que nada más, people Espero que os haya gustado este episodio 3 de Outlast 2 Y ya sabéis que en breve Seguiremos con más Nada más que deciros, gente Cositas interesantes en la descripción Y nada más Comentar, suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa que me ayuda un montonazo Y nada más, people Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas Adiós 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 Adiós